Soy Alicia Sibón, participo en el programa de Iniciarte 2023 con el proyecto El viento natural se mueve al alcance de tu mano, se puede visitar en la sala B de la Casa Pirillos del Museo de Cádiz y el proyecto parte de un día que me compré un librito de calcomanías de un euro de un bazar que venían las instrucciones detrás en inglés y en chino entonces yo me puse a jugar con el traductor de Google con la aplicación de cámara que tiene que al enfocado una imagen de la realidad pues superpone la traducción y al ser un dispositivo de traducción automática pues salían muchos errores y en las instrucciones pues por ejemplo en lugar de decirmos el tatuaje pues decía redondea el huevo y cosas así entonces yo pensé que tenía que hacer algo con esto y bueno a partir de aquí pues de muchas frases erróneas que aparecen en el traductor pues genero una serie de esculturas que responden cada una a un fallo y también hago una bueno un vídeo que se llama instrucciones de uso que creo que es más el que resume mejor la propuesta que es una performance el que hago que en la que pongo en práctica esas instrucciones erróneas de estos productos entonces pues como en un vídeo comercial muestro ese uso hipotético de ese de esos objetos de bazar y me gusta me interesa mucho que que sea una bueno que de un dispositivo de traducción digital pues que a su vez yo hago una traducción sensible y lo traduzco a objetos y a un vídeo y